Muy buena tarde, muy buena tarde, gente bella. Mire aquí todo lo que me hicieron, esta gente buena aquí. Mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario. No, no me han acabado, me dieron un cocotacito. Me le pegaron candela y me llevaron una cuanta, pero qué va. Yo desesperado por verlo. Aquí estoy yo que no quiero ni comer, con tal de ver. Yo le pedí al creador que me diera la oportunidad, nada más, nada más. Para yo agarrarlo. Que lo iba a hacer que se arrepintieran de haber nacido. Aquí yo tengo una cosita, nada más. Aquí yo nada más tengo 25. Una cosita así, comencé, traje 25 para acá. Una cosita bien chulísima, pero ya ustedes saben. Guau, y bien que están trabajando. Están trabajando bien de bien estas abejitas. Pero ya ustedes saben antes, que el otro que anda trabajando, tiene 1,100 enemigos. Yo desesperado por tirármelo. Yo no tengo gran cosa para ello, pero no lo encuentro. Ya me tengo que ir cansado. A guardar toda esa vaina de balde otra vez. Nada más. Trabajando de balde, nada más. Lo mismo es trabajar de balde y mana. Y yo desesperado por agarrarlo y por verlo a ver, a ver. Porque quiero enseñarles que a lo ajeno no se le pone la mano. No quiero ponerle la mano, gente bella, pero ya ustedes saben. Bendiciones, mis calurosos saludos para todos. Que la gracia del Creador no sea parte de nuestra vida. La palabra establece que con el suor de nuestra frente. Pero lo atrevió, quieren acabar con nosotros. Vamos a ver si el Creador nos ayuda. Que nosotros podamos seguir adelante. Y a ver. Ellos están calientes conmigo. Y esa ñoñería no coge esa. Yo les dije que no se relajaran conmigo. Que tengo el juego pesado. Y que yo no le tengo miedo a nadie después del Creador. Y que va. No vale. Van dos veces que se me meten. Y yo dejándole y acechando. Ya invertí una movida buena ahí para agarrarlo. Ya ustedes saben. Cuando lo agarre, le voy a hacer un pedido y se lo voy a enseñar. Que hasta que el dominicano no aprenda a ser hombre, no vamos a dejar nosotros de acabar con la ñoñería.